Mi corazón se escapa, en cada una de ellas Salen las notas sinceras, sé que alguien las espera Me gusta mucho escuchar canciones contigo Sé que siempre me preguntas, canta una canción de las que digo Y yo te las canto Y yo te las cantaré Las hago para que se oigan Y que oídos se las quieren Mi corazón se escapa, en cada una de ellas Salen las notas sinceras, sé que alguien las espera Y no te defraudaré Lo que canto y lo que cante Es un poco de la historia De todo el que escuche en adelante Y seguiré Sé que alguien las espera Me gusta mucho escuchar canciones contigo Sé que siempre me preguntas, canta una canción de las que digo Y yo te las canto Y yo te las canto Y yo te las canto y lo que canto Y yo te las canto y lo que canto En cada una de ellas En cada una de ellas Salen las notas sinceras, sé que alguien las espera Y yo te las canto Y yo te las canto